¡Qué suave! ¡Y nos vamos merecateando, pero con el contacto rosa! Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le has casado? ¿Por qué no le has casado a mí? A mí Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le has casado? ¿Por qué no me has casado a mí? A mí Si me llegaras a querer, mi corazón no iba a llorar Con ese cuerpo de mujer, que luz espectacular Y dejaría de llorar mi corazón, de llorar mi corazón Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le has casado? ¿Por qué no le has casado a mí? A mí Mi corazón está llorando, mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le has casado? ¿Por qué no le has casado a mí? A mí Si me llegaras a querer, mi corazón no iba a llorar Por ese cuerpo de mujer, que luz espectacular Y dejaría de llorar, de llorar mi corazón De llorar mi corazón, de llorar mi corazón Mi corazón Si me llegaras a querer, mi corazón no iba a llorar Con ese cuerpo de mujer, que luz espectacular Y dejaría de llorar, de llorar mi corazón De llorar mi corazón De llorar mi corazón, mi corazón Gracias por ver el video